Vamos con Yolanda Andrade. Me conviene, me conviene cambiar de nota. Oye, yo no sé qué estuvo peor. ¿Esto o cuando encendiste la cámara y te escondiste? No sé cuál estuvo peor esto. Ah, sí, sí, me lo recuerdo. A ver, vamos a hablar de Yolanda Andrade. Fíjate que estaba en una dinámica con Monserrado Oliver donde le hacen preguntas incómodas, ¿no? Y hablando de incomodidad. Y entonces le preguntan, por ejemplo, ¿cuál es tu relación con Yaya Kosikova? La novia de Monse. La novia de Monse. Ninguna. No existe relación. La odio, maldita. Que no existe relación. Uy, uno pensaría que sí, ¿no? Pues es que se suponía que antes las lagartonas, ¿no? Sí. Convivían con las parejas de todas, ¿no? Pues no nada más convivían, sino que hasta se convivían demasiado. ¿Qué estás diciendo? ¡Otra vez, Jesús! ¡Ya! ¡Para, pare! Y entonces también le preguntan a Yolanda, ¿volverías con Monserrat? Porque ya ves que mucho se dice que sigue enamorada de Monserrat. Ah, siempre se dice. Siempre. Ay, que suspira por Monserrat. Entonces dicen, Yolanda, no. Pero así un tajante no, ¿eh? No volvería. Que no. No. Y luego le preguntan, ¿y volverías con Verónica? Menos. Menos. Menos, dijo. Órale. Está, el video ya está súper viral en redes sociales. Ajá. Ya todo el mundo lo ha estado viendo. Si tienes TikTok, ya te aparece el chisme porque está bueno. Está bueno el video de Yolanda Andrade. Pero es que esta es la Yolanda que amamos. O sea, esa es la Yolanda. Ya está volviendo, ya está volviendo. Exacto. Que tiene un sentido del humor, que es irreverente, que es atrevida. O sea, ¿saben qué pasa? Que es ella. O sea, Yolanda Andrade es original, es auténtica. Ella nunca ha mostrado un rostro o una personalidad en sus programas o en entrevistas que no sea su personalidad real. Y eso se agradece mucho, ¿no? Creo que eso es lo que hace que los que admiramos a Yolanda, pues la admiremos así, ¿no? Ajá. Y ni más. Y la queso. Y la queso. Exactamente. ¿Con cuál se vería más bonita? ¿Con Yolanda o con...? ¿Que de pareja? Pues sí. ¿Con Monserrat, porque van más de la edad? Con Monserrat. Pues es que si no, la otra parece su mamá. Parece su mamá. Con todo respeto, perdónenme. O sea, sé que es una gran figura, muy relevante, por supuesto. Es un estrelloto. Ajá. Pero Monserrat Oliver, pues sí, ella y Yolanda eran más parejitas. Pues sí, pero ¿y por qué no se llevará con la Yaya? Con la Yaya. Con la Yaya. Y luego muchos rumores de que con Yaya y Monse, Yaya y Monse. Ya, ya, ya. Sí, que no. Algo está pasando. Algo pasa. Que algo está pasando. Y sabes que la gesticulación de Monserrat respecto a ciertas cosas. Ay, ¿qué cara puso Monse cuando Yolanda dijo ni más? Le valió. Ah, dijo. Cuando dijo que no regresaba con ella. Ajá. Le valió. Cuando dijo lo de Verónica. Le valió. O sea, tenía cara de nada. Ni por vanidad. Estaba en Poker Face. Oh, qué. Ajá. Mira, como te fuiste, no celebramos bien el cumpleaños de mi Carlita Figueroa. Dice, hola chicos. Acá con ustedes celebrando mi cumpleaños. Que tengan fin de semana una excelente. Dale, queremos pastel, pastel, pastel. Viernes 13. ¿Cómo lo vas a celebrar, mi Carla? Oye, cierra la encuesta. Espérate que tenemos otro super chat de Rogelio Ávila. Chicos, me encanta su chismarajo. Voy de El Paso a principios de noviembre y me encantaría conocerlos e invitarles una copa. Pues repórtate, mi Roger. Gracias, Rogelio. Ahí nos vamos a la, ¿cómo se llama? El de la central del Paso, la media central o no sé. Bueno, un restaurante muy chilo que está en El Paso.